¡Gracias! Tenemos que mirar hacia adelante, en el próximo partido y no hay otra. La romariedad para nosotros tiene que ser un fortín. Sumar tres puntos y ojalá que también nos sirva para romper una dinámica de adversidades y de resultados realmente mala. Tenemos que centrarnos en ganar únicamente y como sea. Esta afición se merece lo mejor. Digo a la afición que muy pronto se van a ir a sus casas muy tranquilos y muy contentos porque vamos a ganar.